DIFERENCIAS ENTRE CATÓLICOS Y PROTESTANTES EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA Católicos y protestantes estudiamos la Biblia pues la consideramos la infalible palabra de Dios. Sin embargo lo hacemos desde enfoques muy distintos. Protestantes, luego de la reforma nace el principio de sola escritura, o solo la Biblia, que surge con las siguientes premisas. 1. No hay ninguna autoridad vinculante sino solo la Biblia. 2. No hay ninguna interpretación vinculante o intérprete oficial. En última instancia, cada persona es su propio Papa. 3. La Biblia es fácil de entender y puede ser interpretada y comprendida por cualquier persona. 4. Un individuo puede y debe leer e interpretar la Biblia por sí mismo. Católicos. La iglesia tiene premisas muy distintas que dirigen su estudio de la Biblia. 1. La autoridad de los apóstoles y la iglesia fue anterior a la formación de la Biblia y la sagrada tradición de la iglesia es una autoridad igualmente infalible. La Biblia misma es parte de la tradición apostólica. Por eso leemos en 2 de Tesalonicenses 2.15 Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, palabra de Dios. También puedes leer el Catecismo de la Iglesia Católica desde el número 80 hasta el 83. 2. La interpretación autorizada de la Biblia es una prerrogativa de la Iglesia Católica. Por eso leemos en 1 Timoteo 3.15 Si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, palabra de Dios. También puedes leer Mateo 16 del 17 al 19 y el Catecismo de la Iglesia Católica del 85 al 88. 3. La Biblia no siempre es fácil de entender, y debe entenderse dentro de un marco histórico y en su contexto, e interpretarse dentro de la comunidad a la que pertenece. Esto queda claro en 2 Pedro 3.16 Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Palabra de Dios 4. Los individuos pueden y deben leer la Biblia. Y interpretar la Biblia. Y interpretarla por sí mismos, pero dentro del marco de la enseñanza autorizada de la iglesia, y no en función de su propia interpretación privada. Esto lo aclara el mismo Pedro, en 2 Pedro 1.20-21. sépanlo bien ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana sino que los hombres de dios han hablado movidos por el espíritu santo palabra de dios en este sentido la posición católica es bíblica y se ha usado desde los primeros días de la iglesia la posición protestante no es bíblica y se usa desde su recién concebida tradición luego de separarse de la iglesia católica es importante aclarar que desde su nacimiento el protestantismo ha padecido del mal de la división constante por lo que las premisas aquí presentadas ya no aplican para todos los movimientos que lo conforman pues nuevas divisiones engendran nuevas premisas pero podríamos decir que son más o menos válidas aún en nuestros días para la mayoría de ellos que dios te bendiga